Red Educacional SNA Educa. Más que educación media, la media educación. Hola, queridos estudiantes y alumnos de nuestro Liceo Marta Martínez Cruz. Un abrazo para todos ustedes. En mi calidad de psicopedagoga del liceo, en esta oportunidad les quiero ofrecer ciertas orientaciones que les van a permitir organizar el trabajo escolar en casa. Deben partir inicialmente con la visualización de un horario de estudio que sea igual o parecido al que ocupamos en nuestro liceo. Momento de estudio de 45 minutos y tiempo también de descanso y de alimentación. Unido a ello, hay ciertas técnicas de estudio muy fáciles de comprender. La primera técnica es crear un ambiente de aprendizaje que sea tranquilo, donde estemos alejados de distractores y de ruido. Apaguen su celular, esconden el celular y aléjense de la televisión. Este es un tiempo para estudiar y para prepararnos para el aprendizaje. Si cuando estamos haciendo nuestro trabajo de estudio encontramos que nos hace falta algo, podemos bajar música, una música muy suave de la relajación. La pueden buscar en YouTube para que se complemente con ese trabajo emprendido. Como técnica número tres, organizar el material sobre nuestra mesa. Lápices, cuadernos, libros, tener nuestro computador ya disponible e iniciar el trabajo. Hay un elemento muy importante en el momento del estudio que es la lectura. La lectura es la clave del aprendizaje. Cuando inician a leer, háganlo de manera despacio para que vayan comprendiendo poco a poco lo que están leyendo. No se devuelvan en la lectura, continúen en la lectura. Háganlo dos y tres veces y si al final se les hace difícil la comprensión, pidan ayuda a sus padres. Y en última instancia, escríbanle a través del WhatsApp del curso a sus profesores o a través de un correo. A mi persona como psicopedócoca también pueden pedir ayuda y con mucho gusto les brindaremos ese apoyo necesario. Crea tus propios apuntes de la manera tradicional en tus cuadernos. Escribe, anota las ideas principales con tus propias palabras porque sabes ser la clave para resumir todos esos temas que nos están llegando de manera virtual. La técnica de subrayo a ustedes la dominan de mejor manera que todos nosotros. Subrayen ideas principales, elementos importantes, elementos que sean claves para la resolución de problemas y situaciones planteadas todos los días. Hagan fichas de estudio donde reflejen en números, fechas, vocabularios y datos importantes, especialmente en aquellas asignaturas como son la física, química y matemática. Les pido por favor que permitan que sus padres los orienten, que enseñen lo que hayan aprendido a sus compañeros de vida como son sus hermanos, a sus familiares, para que en un trabajo cooperativo todos podamos seguir adelante. No tengan ningún temor en pedir ayuda, todos estamos aquí y estamos dispuestos para brindarles ese apoyo que ustedes necesitan en estos tiempos duros de cuarentena que nos ha tocado vivir. Cuando tengan que enviar un trabajo, por favor, tómense su tiempo, respiren profundo, una, dos y tres veces y verán que se van a relajar y van a enviar por la plataforma ese trabajo de una manera satisfactoria y efectiva. Les pido por favor que los que aún no han iniciado el trabajo y en el momento que emprendan la realización de sus tareas, es un tiempo, es un tiempo, un tiempo de trabajo en casa, pero estoy convencida que pronto nos vamos a volver a encontrar. Pero es importante que todos cumplamos con nuestras responsabilidades. Ustedes han hablado muchas veces conmigo y se los he dicho, querer es poder. Si ustedes quieren, ustedes pueden. En sus manos está. Que Dios les bendiga y miles de bendiciones para todos.